La noticia que vamos a pasar, una noticia muy dolorosa, no tan común entre nosotros, somos seres humanos y nos identificamos con este dolor que está atravesando no solamente la familia del presentador, del hombre, del trabajador, sino aquella persona que hizo lo suyo. El actor y presentador de televisión Efraín Ruález fue asesinado con cuatro impactos de bala cuando circulaba en su auto por la calle Guillermo Cubillo al norte de la ciudad de Guayaquil. Nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi nos cuenta en la siguiente nota que la policía descarta que el móvil del crimen sea un rom. Aquí los detalles con ustedes. En este video que circuló en redes sociales se aprecia el vehículo que era conducido por Efraín Ruález cuando fue interceptado por otro carro cuyos ocupantes le habrían propinado varios impactos de bala. El hecho se registró en el kilómetro 13 de la avenida Juanta en Camarín, al norte de Guayaquil. Luego de que el actor saliera de un gimnasio donde realizaba su entrenamiento físico, Ruález quedó tendido en el interior de su carro. Aquí en la escena del delito se puede observar que existen tres, cuatro impactos de proyectiles, tres en el lateral izquierdo, especialmente en la puerta, y otro en el costado derecho a la altura de la ventana posterior. La Policía Nacional en este momento está investigando. Nosotros podemos observar que en el interior del vehículo se encuentran todas las pertenencias del señor. También se encontró el celular. Entonces yo diría que el tema del robo se descartaría. Hasta la escena del crimen llegaron agentes de criminalística de la Policía Nacional junto al fiscal de Trujillo, quienes procedieron a recabar toda la información. Estamos en estos momentos en las primeras investigaciones, las primeras diligencias investigativas, tratando de establecer precisamente eso, el recorrido del vehículo, qué persona o personas pudieron haberlo seguido. ¿Había recibido amenazas? No podríamos establecerlo porque, vuelvo y repito, se va a hacer la explotación telefónica de los dispositivos que tenía el oxiso en estos momentos. Familiares y amigos del presentador llegaron al sitio, al igual que su novia Alejandra Jaramillo, que minutos antes habría estado en el gimnasio con la víctima. Uno de los hermanos de Arruales también estuvo presente. La Policía procedió a solicitar las cintas de las cámaras de seguridad de las empresas privadas instaladas en el parque. La Policía Nacional en este momento ya está haciendo la trayectoria, la ruta técnica, desde donde el momento que salió, recabando información, en ese momento aparentemente aparecía también presencia de lluvia, entonces dificulta, pero ya tenemos un video de que donde nos demuestra que prácticamente es los disparos que aparentemente posiblemente realizan de un vehículo. Estamos ya entrevistándonos con su círculo familiar para poder obtener ese tipo de información respecto a ver si es que tuvo algún tipo de amenazas o algún antecedente ya que le pudo haber generado este evento. El cuerpo de Efraín Ruárez fue trasladado en el carro de medicina legal hasta la morgue de la Policía Nacional. En tanto, en la cuenta de Twitter de la Fiscalía se dio a conocer que se inicia de oficio una investigación por el presunto asesinato del presentador de televisión Efraín Ruárez, suscitado en el norte de Guayaquil. Y además, se recolectan los primeros indicios en el lugar. Informó Carlos Julio Gorumete.